Mi cuerpo, territorio de derechos. Los ciudadanos tenemos derecho, es responsabilidad de todos, defenderlos y promoverlos. Tenemos derecho a recibir atención integral en salud física y mental con enfoque psicosocial, antes, durante y después de la pandemia. Me reactivo con el cuidado. En mi familia y comunidad. Cuando uso tapabocas. Me lavo correctamente las manos. Y conservo el distanciamiento individual responsable. En el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, podemos recibir ayudas humanitarias por desplazamiento o indemnización por hechos de violencia. Podemos seguir participando en proyectos y programas a través de canales virtuales y llamadas telefónicas para que se garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!